Me gustaría saber por qué Sánchez no solo no ayuda a los autónomos, sino que les castiga. ¿Qué han hecho? Exigimos al Gobierno central que rectifique, que no apruebe esa subida de cuotas, porque si lo hace para muchos autónomos, tanto de la región como de este país, supondrá esa puntilla final a sus negocios en plena crisis de esta pandemia.